Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Quiero abrir en este vídeo una manzana un poco especial, una manzana un poco distinta, y que tiene que ver con los fabricantes indios. ¿Y cuál es el melón? Pues todo viene a raíz de las imágenes que os voy a poner a continuación de un coche que se llama Tata Sierra, fabricante indio que entre otras cosas es dueño de Jaguar Land Rover y que la verdad me genera muchísimas dudas. Primero porque históricamente los vehículos indios y Tata ya tuvo una etapa de venta de sus coches en Europa, pues dejan bastante que desear, o en su momento dejaban bastante que desear, por tecnología, acabados, prestaciones y muchas otras cosas. Pero es que además, en los últimos años, tenemos la experiencia de lo que ha estado sucediendo con la gente de Jaguar Land Rover desde que lo compró Tata. Problemas de fiabilidad, de acabados, de piezas y de muchísimas otras cosas. ¿Pero qué sucede? Que los indios, y en concreto Tata, se están animando y mucho a utilizar lo mejor del diseño británico con este coche, como por ejemplo el Sub Tata Sierra, que la verdad tiene una pinta muy espectacular, sumado a las posibilidades que les ofrece fabricar un vehículo eléctrico de forma más asequible, de forma más simple y sin la necesidad de cumplir las normativas de emisiones, que para los fabricantes de algunos países como la India, pues es muchísimo más complicado de conseguir. Ahora bien, yo os he hablado siempre de todos los fabricantes de vehículos eléctricos chinos, de hecho, hemos hablado en este canal de forma pionera desde hace 3-4 años de los vehículos eléctricos chinos por una razón muy simple, porque había conocimiento de sobra para saber cómo esos vehículos eléctricos chinos nos podían ofrecer una solución tecnológica espectacular. ¿Pero qué sucede? ¿Los indios están en el mismo nivel? Sinceramente, tengo muchísimas dudas. Tengo muchísimas dudas y no tengo nada claro de que el fabricante Tata pueda estar a la altura de cualquier fabricante medio chino, pero tiene mucho dinero y tiene muchos recursos y todo parece indicar que van a venir a mercados internacionales con este tipo de productos. Yo, sin duda, si me tengo que quedar solo con el diseño, tengo que decir que es una auténtica barbaridad, que este render está, según la información que me llega desde China, muy cerca de entrar en producción, que incluso podrían trabajar con el grupo Chery para que les fabricasen los vehículos, lo cual también es importante porque Chery tiene muchísima experiencia y sus vehículos son, tanto en el modo eléctrico, los vehículos eléctricos como los de combustión, vehículos fiables y, por lo tanto, podrían dar un salto cualitativo importante a la gente de Tata y ofrecer una solución más que interesante. No sé cómo lo veréis vosotros, a mí me generan muchas dudas, pero como me gusta siempre traeros las últimas novedades, pues quiero traeros los últimos adelantos de lo que podría ser el nuevo Tata Sierra para mercados internacionales, que si de verdad tiene este diseño y estos acabados, con que la mecánica eléctrica sea medianamente buena, ya no os digo excepcional, perfecta, además, sino que sea medianamente buena, utilice baterías de C, A, T, L o de B y D, no tiene mucho más que hacer que inflarse a vender coches si luego, lógicamente, dan suficiente buen resultado. Pero os quiero preguntar, ¿cuál es vuestra experiencia con Tata? ¿Tenéis la misma sensación de la que tengo yo? Y es que cuando Tata vino a Europa hace ya 20 años fácilmente, quizás más, tuvo muchos problemas y nunca me he sentido más inseguro que en un Tata. Espero vuestros comentarios. Mi nombre es Alejandro Pérez, espero que tengáis una excepción al día. Chao, chao.